hola a todos y bienvenidos a mi canal soy jesús rojas y en este vídeo vamos a hacer un filtro ciclónico para evitar que estos filtros que traen los aspiradores se atasquen tengo la necesidad de limpiar una zona que tiene bastante polvo restos de tierra y demás y con un aspirador convencional voy a tener bastantes problemas sobre todo porque el polvo fino va a atascar el filtro que tiene este tipo de aspiradores en el interior son filtros de papel es un aspirador que no tiene bolsa y si lo utilizo tal y como está pues el aspirador va a estar atascado cada dos por tres por lo tanto con un cubo de pintura que en este caso es un cubo pequeño voy a hacer un filtro ciclónico para que toda la suciedad se quede aquí en lugar de llegar al filtro del aspirador este filtro que voy a hacer con el cubo lo voy a poner entre la zona de aspiración y la entrada de succión del aspirador y voy a evitar que este filtro se sature toda la suciedad se va a quedar aquí si quieres ver cómo hago este filtro ciclónico no te vayas que ya empezamos lo primero que voy a hacer es explicaros en qué va a consistir este tipo de filtro si abro el cubo voy a tratar de que la succión del aspirador se encuentre en la parte superior del cubo de tal manera que dentro del cubo va a haber vacío voy a meter un tubo por el lateral del cubo por donde va a entrar toda la suciedad pero quiero que esa suciedad se entre de manera lateral de tal manera que el aire haga una especie de círculo en el interior y gracias a la fuerza centrífuga toda la suciedad se quede pegada a la pared del cubo y caiga al fondo del cubo prácticamente aquí en el centro de la zona de succión no haber suciedad aunque voy a poner un filtro con una esponja para que todo el aire que salga del cubo salga lo más limpio posible para hacer todo eso voy a utilizar piezas de pvc de fontanería y tubería de 40 milímetros de las que se utilizan en los desagües de las viviendas como la zona de aspiración va a estar aquí en la parte superior más o menos en el centro del cubo lo podéis marcar más o menos a ojo vamos a hacer un agujero del diámetro del tubo en este caso de 40 milímetros por aquí es por donde aspirará nuestra aspiradora podéis poner un codo que sea un poquito más abierto de 90 grados o el codo de 90 grados depende como creáis que salga el tubo hacia la aspiradora yo voy a poner este y éste me va a servir como prisionero en la parte inferior ahora lo veréis para hacer el agujero voy a utilizar una corona circular en este caso puedo hacer taladros de 25 32 38 45 50 56 y 62 tengo que hacer un agujero no mayor que el tubo por lo tanto tengo que utilizar la tercera corona más pequeña que es de 38 milímetros tengo que quitar todas con esto voy a hacer el agujero para la parte superior del cubo cuando vayáis a hacer estos trabajos protegeros bien y aseguraos que sabéis utilizar las herramientas yo no me responsabilizo de cualquier accidente que podáis sufrir por no saber utilizar la herramienta si queréis replicar cualquiera de las cosas que hago hago el taladro en el centro de la tapa la tapa aseguraos que está bien puesta para que no salga volando fijaos cómo se ha enganchado ahí la máquina y ahí ya tenemos el agujero ahora necesito meter este tubo por este agujero como el tubo muy largo voy a cortar un trocito y la función de este tubo es empalmar estas dos piezas que voy a poner aquí una por la parte superior de la tapa y otra por la parte inferior por lo tanto con un trocito así de tubo me es suficiente lo tengo de cortar por aquí con una sierra más o menos por ahí esto se corta muy fácilmente y tengo que conseguir que esto entre aquí como el agujero es demasiado pequeño lo tengo que agrandar con una lima o una asco fina con una asco fina que hunde bastante más que con una lima ahí vemos que ya es suficiente el tubo entra bastante justo esta pieza que la pieza de aspiración irá aquí quedará así a la entrada del cubo y para que esto no se salga ni se mueva con la succión vamos a poner un trozo de pvc también cortado por la parte inferior aquí veis cómo queda por dentro de la tapa y como prisionero pues voy a poner un trozo de tubo de esto con lo cual esta pieza la voy a cortar por aquí corto la pieza y tengo que quitar las posibles rebabas que queden del corte lo puedo hacer con la propia cofina ahora vamos a pegar estas piezas con un poco de pegamento de pvc le doy un poco de pegamento al tubo y a la pieza por dentro tampoco es demasiado crítico que quede el pvc demasiado bien pegado porque no va a ser una tubería para agua pero bueno esta parte ya estaría pegada esto va por dentro de la tapadera como veis la tapadera tiene aquí alguna rebaba la quito meto el tubo ahí hasta adentro y ahora por la parte superior vamos a pegar la otra pieza también le damos pegamento de pvc y lo pegamos ya tenemos la parte superior del filtro hecha esto lo vamos a dejar secar unos momentos para que quede bien estanco y tendremos la entrada de aspiración terminada ahora viene la parte más difícil de hacer el filtro y es meter este tubo de manera lateral el agujero que vamos a tener que hacer aquí en el lateral del cubo no es totalmente redondo y le tendremos que dar la forma de manera manual hasta que consigamos que el tubo entre en esta posición yo lo que voy a hacer es coger más o menos y hacer un agujero entre el centro del asa por esta parte de aquí también de 40 milímetros y luego voy a ir amoldando la apertura para que el tubo entre correctamente de manera lateral ahora tenemos que tener mucho cuidado de no dañarnos las manos igual que antes voy a ir agrandando el agujero iremos probando cómo entra el tubo le tengo que dar la forma así lateral tengo que hacer aquí una forma un poco elíptica yo creo que ahí valdría voy a sujetar el tubo ahí a ver qué tal queda por esta parte interior el tubo lo voy a sujetar aquí con una abrida por lo tanto tengo que hacer un taladro aquí y un taladro por la parte inferior hago dos agujeros para las abridas con una broca de 5 milímetros voy a poner doble brida para que esto se quede bien sujeto pongo las bridas desde el interior y voy a sujetar aquí el tubo dejo que el tubo sobrepase un poquito la primera abrida así queda sujeto nuestro tubo el aire entrará por aquí y toda la suciedad girará alrededor del cubo voy a cortar estas abridas y ahora vemos cómo hacemos la parte exterior como tubo de succión voy a utilizar un tubo viejo en una aspiradora como podéis ver esto no encaja voy a necesitar una conexión hembra hembra para encajar estos dos tubos eso lo tengo que poner a la salida del cubo esa conexión hembra es esta esto lo tengo que poner aquí por lo tanto esta tubería la voy a tener que cortar por aquí y poner pegada esta pieza a la salida del cubo cuanto más corto lo cortemos mejor solo tengo que dejar lo suficiente este tubo como para pegar esta pieza con pegamento de pvc de todas maneras si me equivocado la longitud simplemente con cortar estas abridas y poner un trozo de tubo nuevo sería suficiente pegamos esto con cola de pvc y metemos la pieza en su lugar todo lo que entre ahí tenemos hueco suficiente para sujetar el tubo de la aspiradora en esta zona de aquí aunque con esta configuración que le hemos dado al filtro ciclónico es más que suficiente para que la mayor parte de la suciedad se quede en el cubo algo de suciedad puede absorberse a través del tubo de la aspiradora para eso le vamos a poner aquí una esponja que filtre las partículas más pequeñas voy a coger una esponja de ducha y la voy a adaptar para que se sujete ahí de tal manera que la esponja hará de filtro de nuestra aspiradora vamos a marcar más o menos el agujero que tenemos que hacer aquí cojo un tubo, lo centro y lo marco este es el agujero que tenemos que abrir aunque lo haré un poquito más pequeño para que haga algo de presión cojo el cúter y pruebo hacer el agujero no parece la herramienta más adecuada porque no lo corta nada bien arranco el trozo de espuma y ahí podéis ver el cambio de color de la espuma creo que con esto se sujetará suficientemente al tubo de nuestra tapadera aquí tenemos la tapa lo voy a meter ahí y se sujeta suficientemente bien daros cuenta que luego la aspiradora va a succionar hacia arriba y la esponja nunca se va a caer bueno aquí podéis ver que ya está el filtro prácticamente terminado ahora nos queda probarlo y en todo caso haré un poquito más de estanqueidad en estos agujeros y en la junta de este tubo con el cubo lo rellenaré con un poquito de pegamento de pvc vamos a probarlo lo cierro bien y ya lo podemos intercalar entre el aspirador y la zona de succión tan solo nos falta ajustar el tubo de aspiración al grosor de esta tubería si meto el tubo de aspiración aquí podéis ver que tiene un poquito de holgura tengo que ajustar el diámetro de este tubo para que ajuste bien esta tubería para hacer más gruesa esta tubería voy a utilizar cinta aislante de la de electricidad y vamos a hacer que esto crezca un poquito en diámetro le damos varias vueltas y es cuestión de ir probando yo creo que ahí queda bastante bien ya no se sale a no ser que tiremos con fuerza otro problema que vais a encontrar con este tipo de filtros es que esto se vuelca muy fácilmente tenemos que meter un contrapeso en el interior para que haga un poco de presión hacia abajo y el cubo no se vuelque abro el cubo y yo en este caso le voy a meter una piedra de afilar de las que están desgastadas podéis meter también un trozo de metal esto ya le da bastante estabilidad al cubo vuelvo a tapar y ahora conecto el tubo del aspirador a la entrada del filtro si os fijáis tampoco encaja muy bien voy a tener que poner otro trozo de tubo de este a la salida del filtro aquí esto encaja perfectamente corto un trozo de tubo de unos 7 centímetros y de nuevo con pegamento de PVC pegamos esta unión ahí ya podremos conectar el tubo del aspirador sin ningún tipo de problema bueno ahora sí conectamos el tubo del aspirador veis que encaja bastante mejor que antes aunque la verdad que queda un poquito flojo pero bueno si lo apretamos bien hasta dentro no tiene por qué moverse voy a dejar esta apertura porque este aspirador tiene mucha fuerza de succión y vamos a poner a prueba nuestro sistema bueno este es el otro extremo del tubo de aspiración he echado un montón de serrino en el suelo pongo el aspirador en marcha se nota la succión de aire y succionamos todo esto a ver qué tal se comporta nuestro filtro bueno aspira aunque no demasiado yo creo que la esponja frena bastante la succión del aspirador paro el aspirador fijaros que está marcando el aspirador como que la bolsa está llena ese piloto se ha puesto rojo incluso aunque tengo la boquilla un poco abierta quito y vamos a quitar la tapa bueno aquí podéis ver la esponja se ha llevado bastante de la suciedad que hemos aspirado y aquí podéis ver en el interior del filtro que está prácticamente todo el serrín que habíamos aspirado el filtro funciona la aspiradora está completamente limpia voy a retirar el filtro y como podéis ver el filtro interiormente está limpio no tiene prácticamente nada de suciedad el poco polvo que tenía antes de iniciar el aspirado voy a intentar mejorar el sistema de succión vamos a quitar este filtro y se me ha ocurrido poner aquí un calcetín viejo un calcetín que no sea muy grueso pongo un calcetín no lo voy a recortar por si acaso y le voy a sujetar con una abrida antes de apretar voy a estirar bien la tela bueno como sobre parte del calcetín lo voy a dejar así por si acaso fijaos que esta tela es bastante abierta cuando esta zona se estropee podría utilizar otra parte del calcetín tapamos el cubo de aspiración conecto de nuevo el aspirador y volvemos a poner el aspirador en marcha veis que ahora no se enciende la luz roja y la aspiración de aire es mucho más fuerte que era antes vamos allá fijaos que la capacidad de absorción es mucho mayor aunque según va entrando la suciedad la capacidad de absorción va a menos ya prácticamente no absorbe nada de aire se ha vuelto a encender el piloto de aviso de bolsa llena vamos a abrir de nuevo el filtro y como podéis ver nuestro calcetín se ha saturado de polvo tengo que mirar a ver de qué manera puedo evitar esto ya he probado de varias maneras y siempre se viene el polvo hacia arriba y atasca la parte que hemos puesto en la entrada de tubo de la aspiradora voy a poner otro filtro adicional en la parte de aquí para que todo lo que absorbe el aspirador se quede ahí abajo he pensado poner una rejilla de estas metálicas doble esta doblada la voy a poner así para que haga una capa intermedia entre la parte sucia de entrada del aspirador y la parte en donde aspira el aire la aspiradora lo ponemos así de momento esto es una prueba a ver qué tal funciona y vuelvo a poner nuestro sistema de aspiración de nuevo la aspiración funciona perfectamente vamos a ver ahora si se atranca bueno aunque ha perdido algo de potencia de succión pero parece que la cosa ha mejorado un poco abrimos el cubo y de nuevo se me ha trancado aquí yo creo que bastante parte de la zona de aspiración se ha colado por los laterales tengo que poner aún mejor esta rejilla porque se cuelan las cosas por los laterales bueno he estado dando unas vueltas a la cabeza para ver cómo se me ocurre hacer que este filtro sea más eficiente y he pensado en poner una camiseta fijaos que tengo aquí un tupper al que le echo un agujero en la parte inferior y dos agujeros en la parte lateral ahora el filtro va a consistir en poner un trapo por encima cuanto más fino mejor y este trapo este trozo de camiseta va a ser de filtro en lugar del trocito de calcetín que teníamos anteriormente el tupper lo voy a poner así boca abajo y aquí entrará nuestro tubo de aspiración voy a ver si esto aumenta la eficiencia de nuestro filtro puedo quitar el calcetín de la parte inferior creo que esto ya no me va a hacer falta y esto va a ir así vamos a ver si soy capaz de cerrar el cubo creo que así debería funcionar luego recortaré la tela y cuando se manche pues la podré limpiar sin ningún tipo de problemas si encontráis una tela de una sábana o una tela más fina que esta pues mejor que mejor voy a poner de nuevo en marcha el aspirador la aspiración ahora es mucho mejor y vamos a ver que tal se comporta nuestro aspirador ahora el comportamiento es excepcional sigue aspirando como en el primer momento ahora sí que lo he conseguido como veis ahora en el aspirador no se enciende y lo quito rojo ahora sí que he tenido éxito desconecto el aspirador y quito esta zona de aquí veis que aquí no ha habido nada de polvo esto está perfectamente limpio el filtro se ha comportado perfecto si es verdad que aquí hay un poquito de polvo prácticamente imperceptible no sé si aquí lo podéis apreciar con la cámara levanto la tela la tela ha hecho de filtro sin ningún tipo de problema veis que ha filtrado por los huecos que tenía el tupper y aquí podéis ver todas las suciedades que hemos aspirado que ha quedado perfectamente en el filtro bueno aunque seguramente a muchos de vosotros se os ocurrirán un montón de ideas más para mejorar este filtro ciclónico creo que me va a funcionar perfectamente para lo que yo quiero he hecho el filtro con un cubo muy pequeño porque no tengo espacio para el sitio donde lo voy a utilizar pero lo podéis escalar al tamaño que queráis cuanto más grande es el cubo mejor puesto que habrá más diferencia de altura entre la entrada de aire sucio y la salida de aire al aspirador y eso mejorará mucho la eficiencia del filtro ciclónico habrá incluso algunos que querrán hacerlo de un tamaño de unos 50 litros o más pero bueno este filtro se puede replicar a escala sin ningún tipo de problema y ya sabéis las distintas técnicas de filtrado que he probado y cuál ha sido la más eficiente espero que el vídeo os haya gustado si ha sido así darle a me gusta dejad vuestros comentarios compartidlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis de suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que youtube os avise cuando subo nuevos vídeos